Esos lindos ojos son Los que a diario me hacen suspirar Esos lindos ojos son Donde siempre me quiero mirar Y es tu hija la que siempre da alegría A mi vivir con tu amor y tu ternura Has logrado hacerme tan feliz Esos lindos ojos son El espejo de un alma feliz Esos lindos ojos son Los que llenan de luz de existir Y al creador Así le pido Que concedes tu amor Y con su luz ilumine El camino que andamos tú y yo No es para ningún tiempo separados Para gozar siempre de nuestro amor Y ver nacer la luz de un nuevo día Siempre juntos felices tú y yo Esos lindos ojos son Los que a diario me hacen suspirar Esos lindos ojos son Donde siempre de un nuevo día Donde siempre me quiero mirar Yo soy de un nuevo día Yo soy de los hombres que suelen haber Que cantan y lloran por una mujer Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Recordamos mi guitarra y yo Que cantan y lloran por una mujer Yo soy de un nuevo día Yo soy de los hombres que suelen haber Que cantan y lloran por una mujer Porque cuando te duele una pena Que vacío te deja el dolor Y quisieras cortarte las venas Yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado por alguien Y le canta una triste canción Es difícil poder resignarse Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra cantando sus notas Yo recanto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas Recordando mi guitarra y yo Porque cuando te duele una pena Que vacío te deja el dolor Si quisieras cortarte las venas Yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado por alguien Y le canta una triste canción Y le canta una triste canción Y le canta una triste canción Es difícil poder resignarse Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra cantando sus notas Yo le canta una triste canción Yo le canto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas Recordando mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Recordamos mi guitarra y yo Recordamos mi guitarra y yo Quiero que lleven sus cabellos Que lleven sus cabellos El color de tu pelo Y en sus ojos de cielo La mirada piadosa Que Dios te regaló Quiero ver jugueteando Ahora siempre y por vida Un muñeco de carne Mitad tú, mitad yo Que lleven sus mejillas La seda de tus besos Y en su boca el perfume En su boca el perfume Que tú se no le dio Quiero ver Que me busca Quiero ver que me espera Quiero sentir su abrazo Cuando me vea llegar Quiero me diga cosas Y me cuente mentiras Quiero que me consuele Cuando me vea llorar Quiero después morirme Sabiendo que te queda Un muñeco de carne Mi tal tú, mitad yo Que lleven sus cabellos El color de tu pelo Y en sus ojos de cielo La mirada piadosa Que Dios te regaló Quiero ver Que me busca Quiero ver que me espera Quiero sentir su abrazo Cuando me vea llegar Quiero que me diga cosas Y me cuente mentiras Quiero que me consuele Cuando me vea llorar Cuando me vea llorar Quiero que no me diga cosas Y me cuente mentiras Quiero que me consuele Cuando me vea llorar Música 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 Puedes hablar y estaré contigo cuando tristeceré. I'll be there anytime, you need me by your side to drive away every tear drop that you cry. But if he ever makes you blue, just remember I love you. I'll be there before the next children fall. 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 ¿Por qué se la llevaron? Si yo la quiero tanto y ya no tengo llanto para llorar su amor. Al cielo yo le pido que no me des su olvido. Es grande mi martirio. No lo podré aguantar. ¿Por qué se la llevaron? Si yo la llevaron. Si yo la quiero tanto y ya no tengo llanto para llorar su amor. El cielo yo la llevaron. El cielo yo le pido que no me des su olvido. Es grande mi martirio no lo podré aguantar. Ay Y esta va Pa' todas las morenitas De mansa Tú eres quien llena mi vida De dulces recuerdos Mi amada que vive por siempre En todos mis sueños La noche entrega sonriente La luz de la luna Tú siempre serás Mi alegría Mi grande fortuna Tú eres la que con tu risa Alegras mi alma Quisiera Quisiera Escuchar de tus labios Decir que me amas Existen Existen Mujeres tan bellas Pero como tú Ninguna Tú siempre serás Mi alegría Y mi grande fortuna Tú siempre serás Tú siempre serás Mi alegría Mi grande fortuna Y de veras Y de veras Mija Que tú siempre serás Para mí Todo mi amor Y mi grande fortuna Chaparrita Tú eres quien llena mi vida De dulces recuerdos Mi amada que vive por siempre En todos mis sueños En todos mis sueños La noche entrega sonriente La luz de la luna Tú siempre serás Mi alegría Mi alegría Mi grande fortuna Tú eres La que con tu risa Alegras mi alma Quisiera Escuchar de tus labios Decir que me amas Existen Mujeres tan bellas Pero como tú Ninguna Tú siempre serás Mi alegría Y mi grande fortuna Tú siempre serás Mi alegría Y mi grande fortuna Era feliz En su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Tenía el hombre Un poco de mal genio Ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas De poesía Que le han devuelto La alegría ¿Quién te escribías Mis versos Dime niñas ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores En primavera? Con amor las recibirías Como siempre sin tarjeta ¿Quién te mandaba? Te mandaba aquí un ramito De violeta A veces sueña A veces se imagina Cómo será aquel Que a ella tanto la estima Será más bien Hombre de pelo cano Sonrisa abierta Y de ternura En sus manos ¿Quién será? ¿Quién sufre en silencio? ¿Quién puede ser Su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribías Mis versos Dime niñas ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores En primavera? Con amor nos recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito De violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo Baila, mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Ella es así Feliz De cualquier modo Porque él es fiel Escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía Mis versos Dime niñas ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores En primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Como siempre sin tarjeta Que mandaba tu ramito De violeta Cha-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Te imaginaba tal vez algo así Cara de ángel y niña aprendiste mujer tan linda Más superaste en su totalidad mis fantasías a la realidad Y te amé como un loco que vive en tu vida, que ve por tus ojos Junto a ti todo es ideal, es lindo el paisaje De cualquier lugar Junto a ti se puede tocar las puertas del cielo y la felicidad Junto a ti me quiero perder en el laberinto que lleva tu piel Contigo llegar al amanecer bebiendo el elixir de tu desnudez Junto a ti Más superaste en su totalidad mis fantasías a la realidad Y te amé como un loco que vive en tu vida, que ve por tus ojos Junto a ti todo es ideal, es lindo el paisaje de cualquier lugar Junto a ti se puede tocar las puertas del cielo y la felicidad Junto a ti me quiero perder en el laberinto que lleva tu piel Contigo llegar al amanecer Contigo llegar al amanecer bebiendo el elixir de tu desnudez Junto a ti 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 Regresa a mí No me dejes tan solo No me vuelvas la cara después que todo te di Regresa a mí, golondrina viajera Nunca más hallarás el calor que tú encuentras aquí Mañana, sé cuando estés ya cansada De tanto por el mundo vagar Regresa a mí Que te estoy esperando Con los brazos abiertos que están casi muertos sin ti ¡Ay, vuelve mi amor! Mañana, cuando estés ya cansada De tanto por el mundo vagar Regresa a mí Que te estoy esperando Con los brazos abiertos que están casi muertos sin ti ¡Ay, vuelve mi amor! ¡Ay, vuelve mi amor! ¡Ay, vuelve mi amor! Así que tú eres tú Inocente y sencilla Ocupas un lugar Importante en mi vida Yo necesito amar Tú me amas sin medida Que pido de la vida Si mi vida eres tú Yo soy el que atriba Me diste fruto cariño Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo tendré en tu alma Y yo tendré en tu alma La semilla escondida Donde nació el retoño De tu primer amor Así te quiero yo Y como siempre Lo supe desde ayer Que serías mi presente Así te quiero yo Y de tanto quererte Me da miedo perderte Dito a mi corazón Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo tendré en tu alma La semilla escondida Donde nace el retoño De tu primer amor Así te quiero yo Y como siempre Lo supe desde ayer Y que serías mi presente Así te quiero yo Y de tanto quererte Me da miedo perderte Grito a mi corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música El fracaso poco a poco se está enredando conmigo Te ha robado de mi lado, ha hecho de ti mi enemigo Como muere en una noche el amor de cien mil días Como puedes de repente cambiar tu tren a otra vía Las luces no puedo dormir, cualquier cosa me recuerda a ti Y una estrella fugaz, pido que el sueño sea realidad Que termine mi buen soledad, y que a ti te haga regresar Eres un sueño, eso bien lo sé, y duele tanto que sea la verdad Y mañana en nuestra casa no habrá más voz que la mía Mi reflejo en el espejo será una cara vacía Como pasa en un segundo lo que nunca tuvo prisa Como puedo de repente cambiar por nada tu risa Las luces no puedo dormir, cualquier cosa me recuerda a ti Mirando una estrella fugaz, pido que el sueño sea realidad Que termine mi buen soledad, y que a ti te haga regresar Que es un sueño, eso bien lo sé, y duele tanto que sea la verdad Un sueño, eso bien lo sé, y duele tanto que sea la verdad Y me enamoré, eso bien lo sé, y duele tanto que sea la verdad Música Hace tiempo que no sé de ti Desde aquel día que te vi partir Te he mandado mil cartas de amor Pero a ninguna no has contestado ¿En dónde está el amor que me juraste ayer? ¿En dónde se quedó? El millón sigue aquí, aquí en mi corazón Aún vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste de mí De ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas por mí Cuanto me recordabas Mis clarimas mojaron las cartas Las que quizás leíste o rompiste Aunque nunca hayas contestado a mis cartas Nunca olvidarás mis besos Y ánimo, Rafa ¿En dónde está el amor que me juraste ayer? ¿En dónde se quedó? ¿En dónde se quedó? El millón sigue aquí, aquí en mi corazón Aún vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste de mí De ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas por mí Cuando me recordabas Mis clarimas mojaron las cartas Las que quizás leíste o rompiste ¡Suscríbete! 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 Pensándolo bien Hoy me marcharé Pues no tiene caso Seguir con tu amor De fracaso en fracaso Te he visto con él Y en vez de apenarte Solo me insultaste Me diste la espalda Y con él Te largaste Me marcharé Y sé que lloraré Pues eres toda mi vida Pues eres toda mi vida Me marcharé Ya no te buscaré Qué triste despedida Y si me ven por ahí Y si me ven por ahí Y sufriendo por este amor Es mi alma que no te olvida Y si me mata el dolor Y si me muero de amor Llévame rosas Llévame rosas Y olvidar Me marcharé Y sé que lloraré Qué triste despedida Te he visto con él Y en vez de apenarte Solo me insultaste Pues me diste la espalda Y con él Te largaste Me marcharé Me marcharé Y sé que lloraré Pues eres toda mi vida Me marcharé Me marcharé Ya no te buscaré Qué triste despedida Y si me ven por ahí Y si me ven por ahí Y sufriendo por este amor Es mi alma que no te olvida Y si me mata el dolor Y si me muero de amor Llévame rosas Y olvidar Y si me ven por ahí Y sufriendo por este amor Es mi alma que no te olvida Y si me mata el dolor Y si me muero de amor Llévame rosas Llévame rosas Y olvidar Te miro y te miro Con esa sonrisa Que tienes de niña Me imagino verme En tu lindo mirar Y poderte decir Tantas cosas lindas Tu pelo y tu boca Se han clavado en mi alma A tal grado que No dejo de pensar en tu mirada No dejo de pensar en tu hermosura Y te voy a decir Te quiero decir Que estoy enamorado de ti Que desde que te conocí Mi corazón está loco por ti Y hoy te lo vengo a decir Que para mi lo eres todo Es esta mi sentida pasión Te quiero hasta perder la razón Y esperaré una oportunidad Porque ya no puedo más Te necesito tesoro Eres todo mi amigo Chiquita Chiquita Estoy enamorado de ti Pues desde que te conocí Pues desde que te conocí Mi corazón está loco por ti Y hoy te lo vengo a decir Que para mi lo eres todo Es esta mi sentida pasión Te quiero hasta perder la razón Y esperaré una oportunidad Porque ya no puedo más Te necesito tesoro Te necesito tesoro Te necesito tesoro Te necesito tesoro La luna en brazos del sol Jurando dulzura Y eterna pasión Y tú eres la luna Y yo soy el sol Durmiendo en la cuna De nuestra ilusión La noche desnuda Nos daba calor Pintando un tequero Envuelto en color Palabra tan pura Testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! La noche desnuda nos daba calor Tentando un te quiero envuelto en color Palada tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Música Estaba errado y nada me importó en ese momento Quisiera pedirte que vengas a mi lado para siempre Pues sufro y lloro con tu imagen grabada en mi mente Es imposible seguir, me falta todo sin ti Por el camino que voy no llegaré Tú llenas mi corazón, te necesito ya aquí Quiero que sepas amor, te quiero a ti Música Quisiera pedirte que vengas a mi lado para siempre Pues sufro y lloro con tu imagen grabada en mi mente Es imposible seguir, me falta todo sin ti Por el camino que voy no llegaré Tú llenas mi corazón, te necesito ya aquí Quiero que sepas mi amor Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Música Estuvimos frente a frente Sin poder decirte sin poder decirnos nada La voz entrecortada por las lágrimas Esta vez Esta vez he decidido ya no verte nunca más Aunque muera de tristeza si tú aquí no estás He tenido tantas ganas He tenido tantas ganas De dejarlo todo atrás De sacarme de mi vida Y volverme a enamorar Pero te amo Pero te amo Te amo Te amo Y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida Que no puedo más Pero te amo Te amo Te amo Y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida Que no puedo más Te quiero tanto mi vida Y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida todo atrás, de sacarte de mi vida, y volverme a enamorar, pero te amo, te amo, y no te puedo olvidar. Te quiero tanto, mi vida, que no puedo más, pero te amo, te amo, y me duele terminar. Te quiero tanto, mi vida, que no puedo más. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva, y te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido, porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo, te diré, que aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía, y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Seguirás siendo costumbre, te amaré. Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y aunque queden pocos restos Enseñarte lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Y te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdos Te amaré, te amaré Hasta el último momento A pesar de todo siempre Te amaré Música Para que me recuerdes Día tras día Y en cada noche sueñes Con mi amor Música Para que nunca dudes Que te amo con locura Hoy escribí por ti Esta canción Una canción romántica Para una serenata Y a la luz de la luna Cantártela Cantártela Música Para que nunca dudes Para que nunca dudes De mi cariño Música Cuando lejos me encuentre De tu lado Música Para que siempre sepas Música Que en ti vivo En ti vivo pensando Música Y locamente estoy de ti Música Enamorado Música Una canción romántica Música Que eres razón Y causa De mi alegría Música Una canción romántica Para una serenata Y a la luz de la luna Cantártela Música Y a la luz de la luna Música En mi aldea Una madrugada Me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía Y nunca supe encontrar La seguí aquella mañana Y pude así comprobar Que a la vera del arroyo Solía cantar Música Fue su voz La que me hizo sentir Un amor Que nunca antes sentí Fue su voz La que me hizo vivir Un amor Que guardaré hasta el fin Música 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 Desde entonces yo la seguía Distante de imaginar Que la vida la llevaría Muy lejos de aquel lugar Y aunque solo y triste Y aunque solo y triste me encuentre Yo siempre recordaré Que a la pena del arroyo Que a la pena del arroyo solía cantar Música Fue su voz Fue su voz Que me enseñó a soñar De su voz Ya no me puedo olvidar Fue su voz La que yo quiero escuchar Con su voz La que yo quiero escuchar Con su voz Ya solo puedo soñar La, 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 la Desde que te vi No he podido dejarte extrañarte Solo pienso en ti Solo pienso en ti De mi mundo tuya Formas parte Muero por ti Muero sin ti Si también Me correspondieras Te daría mi vida entera Promesas de amor Promesas de amor Que siempre cumpliré Prometo quererte De aquí hasta la muerte La vida es tan corta Para darte mi amor Prometo adorarte Cuidarte y mimarte Con todas las fuerzas Que hay en mi corazón Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Música Desde que te vi No he podido No he podido dejar De extrañarte Solo pienso en ti De mi mundo tuya Formas parte Muero por ti Muero por ti Muero sin ti Si también Me correspondieras Te daría mi vida entera Promesas de amor Que siempre cumpliré Prometo quererte De aquí hasta la muerte La vida es tan corta Para darte mi amor Prometo adorarte Cuidarte y mimarte Con todas las fuerzas Que hay en mi corazón Prometo quererte De aquí hasta la muerte De aquí hasta la muerte La vida es tan corta Para darte mi amor Prometo cuidarte Quererte y mimarte Con todas las fuerzas Que hay en mi corazón Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Con todas las fuerzas De mi corazón Con todas las fuerzas De mi corazón ¡Oh, oh, oh! Me encuentro muy solo, muy triste en la casa En mi alma solamente hay dolor, Dios mío, ¿qué es lo que me pasa? Si ella se ha olvidado de mí, si ya no le importo nada Dios mío, te pido un favor Ayúdame a olvidarla Ayúdame a sacarla de mi mente Ayúdame Ayúdame a olvidarla para siempre Ayúdame a olvidarla Ayúdame a sacarla de mi mente Ayúdame a olvidarla para siempre Si tú me haces el favor Te agradeceré por siempre Ayúdame Sácame de este tormento Ayúdame Ayúdame Que ya no sé ni lo que siento Ayúdame a olvidarla Ayúdame 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 Lleno de decepción y con el pecho destrozado Hoy te dejé un adiós, comprendí que era mejor Tú no entiendes mis reclamos Tomé el camino equivocado, que amarga desilusión Voy a buscar en otro amor, el alivio a mi dolor Y al fue el engaño que me has dado Se me cansó el corazón, de amar y ser despreciado Ya comprendí que no hay amor, me declaro perdedor Me declaro derrotado De una cosa estoy seguro, que quede bien enseñado Pues comprendió mi corazón, vivir solo está mejor Que vivir mal acompañado Música Se me cansó el corazón, de amar y ser despreciado Ya comprendí que no hay amor, me declaro perdedor Me declaro derrotado De una cosa estoy seguro, que quede bien enseñado Pues comprendió mi corazón, vivir solo está mejor Que vivir mal acompañado Pues comprendió mi corazón, vivir solo está mejor Que vivir mal acompañado Música Quisiera hoy mirar, ver hasta el más allá Para saber que me acontecerá Saber lo que al futuro pasará Si la voy a olvidar Y no sufrir al recordarla otra vez Si podría un día vencer La timidez que dejó Música Para entregar mi alma Y volver a amar Como a ella Yo la amé Música O si acaso seré Música Un ermitaño tal vez Música Un loco solitario Siempre al borde del llanto Por quererte Música Y te sigo recordando Pequeña ¿Dónde estás? Música Música Allá en el horizonte El cielo azul Al irse el arco iris Te vas tú Después de la tormenta Música Que pasé Música Si volveré a amar Música Y no sufrir al recordarla Música Otra vez Música Si podría vencer Música La timidez que dejó Música Música Para entregar mi alma Música Y volver a amar Música Como a ella Música Yo la amé Música O si acaso seré Música Un ermitaño tal vez Música Un loco solitario Música Siempre al borde del llanto Por quererte Música Estaba sentada en la barra De aquel salón Música La luz de colores le daba un ambiente romántico Música En la pista unas parejas bailaban Mientras que una banda tocaba una vieja canción Música Música Le pregunté si bailaba me dijo que no Música Y vi que sus manos temblaban cuando intentó Música Encender el cigarrillo Música Que se estremecía en su labio si al suelo cayó Música Yo le ofrecí un cigarrillo y una copa de vino Música Y vi que sus ojos bonitos derramaban lágrimas Música Sonrió tristemente y me dijo Música Traigo muy partida el alma Música Y quiero dar mi decepción esta noche de banda Música Música Así nació el amor Música Nos despedimos al amanecer A la salida de aquel hotel Un beso nos dimos y nos prometimos Volvernos a ver Música Una noche de banda Una noche de farra Una noche de copas Una noche de banda Una noche de farra Una noche loca Era una noche como esta Cuando besé su boca Una noche de banda Y una vieja canción Una noche de banda Una noche de banda Una noche de farra Una noche de copas Una noche de banda Una noche de banda Una noche de farra Una noche loca Era una noche como esta Cuando besé su boca Una noche de banda Y una vieja canción Música 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 Quisiera esta noche Escaparme y meterme en tus sueños Darte mil besos Darte mil besos de amor Y sentirme tu dueño Quizá convertirme en el viento Y cortar la distancia Darte en tu mano Una estrella del sol Y nostalgia Y te espero a cada minuto Y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo Te extraño y te quiero Y despego a cada minuto Y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo Te extraño y te quiero Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu primavera Primavera del amor Llévame contigo amor sin miedo Quiero ser tu prisionero Prisionero del amor Oh, 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 oh Música Quisiera esta noche Quisiera esta noche escaparme Y meterme en tus sueños Darte mil besos de amor Y sentirme tu dueño Quizá convertirme en el viento Y cortar la distancia Darte en tu mano Una estrella del sol Y nostalgia Y te espero a cada minuto Y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo Te extraño y te quiero Y te espero a cada minuto Y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo Yo te extraño y te quiero Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu primavera Primavera del amor Llévame contigo amor sin miedo Quiero ser tu prisionero Quiero ser tu prisionero Prisionero del amor De tu amor De tu amor Siento al recorrer mis manos lentamente por tu piel Como tiemblas Hoy es tu primera vez Hay un paraíso atrás del horizonte Bésame Nada temas Hacia el Te llevaré Quiero navegar despacio En el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor Yo soy tu explorador Yo soy tu explorador Y yo soy tu explorador Y yo soy tu explorador Y yo soy tu explorador Quiero navegar despacio En el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor, yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen que antes nadie descubrió Eres inexperta y tierna en las cosas del amor Nada importa, yo seré tu profesor No tengas temor chiquilla, yo te amo, siénteme Te doy gracias por brindarme lo mejor Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor, yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen que antes nadie descubrió Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor, yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen que antes nadie descubrió Y tú eres esa isla virgen que antes nadie descubrió ¡Suscríbete! Te quise olvidar en brazos de otra Te quise olvidar tocando otra piel Te quise olvidar besándote a boca En otro cuerpo y no lo logré Te quise arrancar de mi memoria Te quise sacar de corazón Te quise borrar de mi historia Y nuevamente me ganó tu amor ¡Fracias! 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 No pude arrancarte de mi mente Ya lo ves Mis ojos no han parado de llorar ¡Fracias! 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 Entendí que nací para quererte Y que nunca de ti me voy a olvidar ¡Fracias! 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 No pude arrancarte de mi mente Ya lo ves, mis ojos no han parado de llorar Fracasé, entendí que nací para quererte Y que nunca de ti me voy a olvidar No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos Que mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te saltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Desaturirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hiedra Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiral Como espiral como árbol Como rama y hojas secas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Desaturirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Te salte de mi amor Y con el cuerpo con la tierra Y con el cuerpo con el alto Y con el cuerpo con el cuerpo Y con el cuerpo con el cuerpo ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia, amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia, amor? Ser eterno enamorado De tu corazón Ay, como quisiera tenerte entre mis brazos Para decirte lo mucho que te amo Y que yo, que yo soy Y siempre seré tu eterno enamorado ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia, amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Quien te acaricia, amor Ser eterno enamorado De tu corazón Quisiera ser yo Quisiera ser yo Y siempre seré turación Joao Quisiera ser yo En la vida Quisiera ser yo Quisiera ser yo En la vida Que yo seré tu corazón En la vida Subtitulada Peoria Quisiera ser journey En la vida Quisiera ser yo Digo Uniento En la vida Subtitulada Por eliento Sol En la vida انud зав Fire Te vas y me quedo triste y solo Tenías que ser tan cruel al despedirte Qué clase de cariño tú me diste Qué caro estoy pagando por quererte Te juro que jamás había llorado Que todo, todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías un día que irte Pero nunca imaginé que de ese modo Pero que yo te olvide no es tan fácil Aunque el tiempo que viví fue solo un sueño Y ahora que te ibas Despierto de mis sueños Para que pague por soñar Lo que no debo Pero muy caro Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Y por siempre Y por siempre Por siempre te amaré Pero muy caro Pagaré Haberte amado Te dejas Por la deuda Por la deuda Por la deuda Quisiera regresar el tiempo Y hacerte Y hacerte tan feliz Y hacerte tan feliz Y verás corazón Cuánto lo siento Que lástima Qué lástima, qué lástima, qué lástima que ya no estés contigo Qué lástima, qué lástima, qué lástima que ya no estés aquí Si supieras cómo te extraño y cuánta falta le haces a este corazón Y hoy que te necesito no te encuentro, me he dado cuenta que ya estás muy lejos Pero yo de verdad te extraño más y más, de veras corazón cuánto lo siento Qué lástima, qué lástima, qué lástima que ya no estés aquí Qué lástima, qué lástima, qué lástima que ya no estés conmigo Qué lástima, qué lástima, qué lástima que ya no estés aquí Qué lástima, qué lástima que ya no estés aquí ¡Morena! ¿Dónde estás por él? ¡Oh! Ya se va la morena, no la dejes ir porque lleva penas, ella va llorando, no la dejes ir porque lleva penas. No la dejo ir, no la dejo ir porque si me falta sería mi condena. Ya se va la morena, no la dejes ir porque lleva penas, ya se va la morena, no la dejes ir porque lleva penas. Muy triste me dijo un día que me tenía que abandonar porque mi comportamiento no lo podía ya tolerar. Muy triste me dijo un día que me tenía que abandonar, seguro se encontraría a otro será quien amar. Ya se va la morena, no la dejes ir porque lleva penas. Ya se va la morena, no la dejes ir porque lleva penas. Ya se va la morena, no la dejes ir porque lleva penas. Ya se va la morena, no la dejes ir porque lleva penas. Muy triste me dijo un día que me tenía que abandonar porque mi comportamiento no lo podía ya tolerar. Muy triste me dijo un día que me tenía que abandonar, seguro se encontraría a otro será quien amar. Ya se va la morena, no la dejes ir porque lleva penas. Ya se va la morena, no la dejes ir porque lleva penas. Ya se va la morena, no la dejes ir porque lleva penas. Ya se va la morena, no la dejes ir porque lleva penas. Ah, morena, morena, morena. ¡Oh! Como olvidar tu mirada al besar y ese escondido lunar. que descubrí para mí. Como borrar tu imagen de mi mirar, tu figura al caminar, tu cuerpo sobre mi piel. Como olvidar tu boca, si tus besos aún me queman los labios. Como olvidar tu aroma, si mi aliento está de ti envenenado. Ven, enséñame mi amor, como olvidar. Y sácame de este infierno, libérame de mi tormento. Chiquilla, por tu amor me estoy muriendo. Y sácame de este infierno y llévame al firmamento. Necesito que me enseñes a olvidar. ¿Cómo olvidar tu amor, si tus besos aún me queman los labios? ¿Cómo olvidar tu amor, si tus besos aún me queman los labios? Si mi aliento está de ti envenenado. Ven, enséñame mi amor, como olvidar. Y sácame de este infierno, libérame de mi tormento. Chiquilla, por tu amor me estoy muriendo. Y sácame de este infierno y llévame al firmamento. Necesito que me enseñes a olvidar. Necesito que me enseñes a olvidar. Necesito que me enseñe a olvidar. Necesito que me enseñe a olvidar. Nadie, nadie, nadie te espera como te espera mi corazón. Niña, dame tu mano que en mi verano te haré canción. Melodía para dos, con tu voz y mi voz. Vamos uniendo canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios. Alza el cáliz de miel, con tu piel y mi piel. Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser. Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser. Nadie sueña contigo con el motivo de mi pasión. Y ya Dios es testigo que te lo dice mi corazón. Melodía para dos, con tu voz y mi voz. Vamos uniendo canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios. Alza el cáliz de miel, con tu piel y mi piel. Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser. Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser. Déjame ser tu amante, déjame ser. Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser. Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser. Déjame ser tu amante, tu fiel amante. Adiós. Déjame ser tu amante. Me iré muy lejos de aquí, ya no quiero seguir sufriendo Vete muy lejos de mí, para que puedas seguir mintiendo Pero antes de partir, te doy las gracias, de nuevo quedo en paz Porque si hubieras seguido el juego, quizás te hubiera entregado más Me iré muy lejos de aquí, ya no quiero seguir sufriendo Vete muy lejos de mí, para que puedas seguir mintiendo Pero antes de partir, te doy las gracias, de nuevo quedo en paz Porque si hubieras seguido el juego, quizás te hubiera entregado más Música Tanto tú has lastimado a mi corazón Yo vivía enamorado, por tal ilusión El castillo se cayó, y te miro diferente Tú me miras abajo, sonriente ¿Por qué te burlas de mi amor? Aléjate Aléjate No quiero verte más Tocaste lastimado a mi alma, sin un golpe de demás Aléjate Aléjate Que yo a mi soledad Ya estaba acostumbrado, antes en el pasado Donde voy, voy a estar Aléjate No quiero verte, no quiero verte, no quiero verte más No quiero verte más Tocaste lastimado a mi alma, con tu banda Ya estaba acostumbrado, antes en el pasado Donde voy, voy a estar Quiero que brindemos por ella Después de todo es mejor Que nadie sepa la pena Que compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió Alza tu topo y brindemos por ella Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Que el vino mate el dolor Que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza Con la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Déjala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos Por ella, por ella, por ella Hay algo en ti que me gusta y quisiera decírtelo Más no me atrevo pues tengo un rechazo de ti Siento en mi pecho que late mi corazón fuerte Y sueño a cada mañana que estés junto a mí Como me gustas chiquilla me inquietas la vida Eres pasión escondida, batalla perdida Pero pa' hacerte sincero no creo decidirte Que vives aquí en mi mente y sin ti vivo triste Nunca sabrás De mi secreto de amor Por no tener el valor Para decir que te quiero Que tú eres mi vida Que tú eres mi amor Nunca sabrás De mi secreto de amor Aunque me mate el dolor Aunque se acabe mi vida Y por mi cobardía No pueda decírtelo No호� surveismo Que tú eres mi perfecto de amor Y por mí Lo puedo manjar Que tú eres mi feliz Y por mi cobardía Y por mi cobardía Nunca sabrás de mi secreto de amor Por no tener el valor para decir que te quiero Que tú eres mi vida, que tú eres mi amor Nunca sabrás de mi secreto de amor Que me mate el dolor, que se acabe mi vida Y por mi cobardía no pueda decírtelo Nunca sabrás